En una tierra mágica, había una chica vulnerable llamada Olivia, que había sido herida por su amante. Luego se convirtió en una fuerte guerrera. Aunque era rica, había perdido toda la fe en el amor. Muchos chicos se enamoraron de ella, pero ya no confiaba en nadie. Al ver a las parejas enamoradas, Olivia se limitó a ser una mueca. Veamos cuánto puede durar su amor. No hay amor real en este mundo. Cerca de allí había una bruja malvada llamada Linda. Sabiendo que Olivia había perdido toda la fe en el amor, fue a seducirla. Linda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quieres pelear conmigo? Vamos, Olivia, no te enfades. Vine aquí para ayudarte. Sé que ya no crees en el amor, pero puedo ayudar a sellar tu corazón para que no tengas que enamorarte más. Durante ese tiempo, estudiaré tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué? Darte mi corazón significa que moriré. ¿No es así? ¿Crees que estaría de acuerdo con eso? No me malinterpretes. Es solo un sello. Podrías vivir sin el corazón. Cuando sepas cómo amar a alguien, te lo devolveré. Juré no volver a amar a nadie. Así que no hay necesidad de guardar mi corazón. Si es así, tal vez lo intente. Bien, estoy de acuerdo. La bruja lanzó alegremente un hechizo. Inmediatamente el corazón de Olivia salió volando de su cuerpo y se convirtió lentamente en piedra. Fue completamente sellado por Linda. Grandioso. Ahora te has vuelto mucho más fuerte que antes, mi heroína. Buena suerte. Al no tener corazón, la valiente muchacha se volvió indiferente a los desafortunados que la necesitaban. Entonces, Olivia se convirtió en una persona odiosa y nadie quiso hacerse amigo de ella. Viviendo sola en el castillo con los sirvientes, Olivia se sentía muy cómoda y se creía la persona más feliz. Pero allá donde iba, veía que la gente de alrededor se apiadaba de ella. Oh, pobre señora. Aunque viva en un castillo rico, ella nunca tendrá un marido. Aunque nunca haya amado a nadie, es demasiado fácil tener un marido. Cualquier hombre se enamorará de mí. Encontraré inmediatamente un marido que sea superior a todos los demás para que tengan celos de mí. Oh, sí. Y el objetivo de Olivia es Jason, un joven y apuesto mago con talento de una prestigiosa familia de la zona. Jason también era popular entre las mujeres, aparte de Olivia, por supuesto. Aunque ella no se enamoró de él, seguía siendo el trofeo que buscaba. Así que planeó seducir a Jason. El propio Jason también se sentía atraído por Olivia, así que se sorprendió y se alegró. Empezaron a conocerse, pero rápidamente se dio cuenta de que Olivia era una persona fría. Nunca había conocido una chica tan fría. ¿Por qué ha llegado a conocerme primero? Pero si ya me he enamorado de ella, creo que un día ella será tocada por mi amor. Después de eso, Jason intentó tratar bien a Olivia cada vez que tenían una cita, pero Olivia seguía sin sentir afecto por parte de Jason. ¿Por qué sigue sin sentir mi amor después de todos mis esfuerzos? ¿Tal vez todavía guarda algún secreto para mí? Pensando así, después de despedirse para volver a casa, Jason decidió seguir a Olivia. ¿Había escuchado sus secretos por casualidad? Parece que Jason está tratando de mostrar sus sentimientos por mí, pero no puedo sentirlo en absoluto. Tal vez sea porque la bruja linda está guardando mi corazón. Así que eso es. Encontraré el paradero de la bruja linda para ayudar a Olivia a recuperar su corazón. En ese momento, la bruja de Linda se sorprendió al ver que el corazón de Olivia comenzaba a moverse. Y entonces, la piedra exterior se resquebrajó de repente. Así que Olivia ya se ha enamorado. Pero aún no he logrado mi objetivo. Si ella viene a tomar el corazón, entonces... Linda, quiero verte. Hola, soy Jason, el enamorado de Olivia. Estoy aquí para recuperar su corazón. Por favor, démelo. Justo lo que pensaba. No esperaba que viniera tan rápido. Oh, por supuesto que os lo devolveré a ti y a Olivia. Espera un momento. La bruja linda se enfureció tanto que inmediatamente lanzó un hechizo oscuro sobre el corazón de Olivia antes de devolvérselo a Jason. Solo tienes que usar magia simple para ayudarla a regresar. Jason creyó en las palabras de Linda. Le dio las gracias de buen grado y tomó el corazón de piedra de su amada. Jason se lo llevó a Olivia. Le contó felizmente cómo había recuperado el corazón en manos de la bruja linda. Olivia, te ayudaré a ponértelo de nuevo. Entonces sentirás mi amor por ti. La maga volvió a poner su corazón en Olivia y se abrazaron felizmente. Ahora puedes sentir mi amor sincero. Pero de repente, Olivia parecía estar controlada por alguien. Se convirtió en una persona diferente. Empujó ferozmente a Jason y luego apuntó su espada hacia él. Olivia, ¿qué te pasa? Se abalanzó sobre él con fiereza, lo que le obligó a esforzarse por esquivar. ¡Despierta, Olivia! ¡Soy Jason! Pero todos los esfuerzos de Jason fueron inútiles. Olivia siguió atacándolo. Lo presionó hasta el borde y le puso la espada en el cuello. Olivia, escúchame. Estás siendo controlada por una maldición oscura. Esperemos que después de que yo muera pueda ser liberada. Estoy dispuesto a morir por ti sin ningún remordimiento. Olivia se sintió conmovida por lo que dijo. Su corazón se quebró, lo que hizo que la capa exterior de piedra se desmoronara y volvió a la normalidad. Entonces fue consciente de lo que estaba haciendo. Jason, ¿qué estamos haciendo? Oh, mi corazón, me duele. Hay algo extraño aquí. Déjame ayudarte a comprobarlo. Jason rápidamente lanzó un hechizo para ayudar a Olivia a comprobarlo y descubrió que el espíritu oscuro de Linda estaba controlando el mundo de su corazón. Es la bruja Linda. Resulta que su alma siempre estuvo al acecho en tu corazón para controlarlo. ¿Puedes llevar mi alma al mundo del corazón? Quiero luchar contra ella y recuperar mi corazón. Jason estaba muy preocupado por ella, pero ante la insistencia de Olivia, tuvo que aceptar llevar su alma al mundo del corazón. Cuando se enfrentó a la bruja Linda, Olivia se sintió extremadamente enfadada. Lo entendió todo. ¿Así que todo se trata de ti? ¿Quieres controlarme para matar a Jason? ¿Dejándome en la oscuridad para siempre? Correcto. Así tendré otro poderoso secuaz. Mi plan estaba a punto de tener éxito, pero tu estúpido amor lo arruinó todo. Usaron sus armas para luchar entre sí. Las dos almas luchando ferozmente dentro del mundo del corazón de Olivia. Poco a poco, la bruja Linda comenzó a prevalecer. ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca podrás ganarme! Desde el exterior, Jason estaba realmente preocupado al ver que el cuerpo de Olivia de vez en cuando cambiaba. A veces caliente, a veces frío. Y el hielo poco a poco cubría todo su cuerpo. ¡Qué pena! ¡Debo hacer algo para ayudarla ahora! Sin importarle el peligro ni el hielo, Jason abrazó inmediatamente a Olivia para darle calor, fuerza y equilibrio. Dentro del corazón, la batalla estaba llegando a su fin. La bruja Linda estaba a punto de derrotar a Olivia. Al final, sigo siendo la ganadora. ¡Te controlaré para siempre! De repente, llegó la energía del exterior, lo que hizo que Linda se sobresaltara por el pánico. ¡Oh, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Es Jason! ¡Me está ayudando! ¡He recibido su fuerza! Sin perder la oportunidad, el alma de Olivia utilizó una espada de fuego para atacar. Entonces, el alma de la bruja Linda desapareció inmediatamente. La escarcha desapareció por completo y el cuerpo de Olivia también se equilibró. Abrió los ojos. Se abrazaron felizmente. Su corazón había vuelto y podía sentir su verdadero amor. Poco después, la boda de Olivia y Jason se celebró con mucho júbilo. Desde entonces, la valiente chica volvió a tener fe en el amor verdadero y viven juntos y felices para siempre. Él es Ethan, un joven dios de la muerte. Estaba en proceso de aprender las habilidades del dios de la muerte. Y la habilidad del beso de la muerte era la primera que se le daba. El padre de Ethan era la parca. Un padre estricto, pero cariñoso. Ethan cumplirá 18 años mañana. Tendré que comprobar con él lo bien que se ha preparado para la misión del beso de la muerte. ¡Padre! ¿Cómo te preparaste para la primera misión? Estoy preparado, padre. Sin embargo, en el libro se dice que solo cuando reúna mil almas, podré realizar la garra demoníaca como otros dioses de la muerte. Así es. La garra demoníaca te ayudará a ser más fuerte. Sin embargo, lleva tiempo. Sigue practicando la habilidad del beso de la muerte. La primera persona que realice la habilidad del beso de la muerte será la primera en verte cuando estés en el suelo. Sí, lo recuerdo. Pero recuerda, después de realizar el beso de la muerte, debes llevar esa alma a través de la puerta mágica que lleva al infierno. Cada alma tiene una fecha límite para traerla de vuelta. Debes recordar que debes evitar romper la ley. Sí, padre. En los ojos de Ethan había un mundo completamente diferente. Como dijo mi madre, hay muchas cosas interesantes aquí. ¿Puedo comer esta manzana? ¡Oh, lo olvidé! Solo los moribundos pueden oírme y verme. ¿Estás ciego? ¿Me ves? ¡No estoy ciega, loco! Al ver que Ethan era raro, la chica entró furiosa a la taberna que estaba al final de la calle. Ethan se sorprendió y entonces se levantó y corrió tras ella. Resultó que la chica se topó con Ethan antes de llamar a Julia, una camarera de esta taberna. ¡Hola a todos! ¡Julia! ¡Julia! En el alegre ambiente de la taberna, Ethan eligió un lugar tranquilo para observar su entorno. En cuanto a Julia, era una chica con personalidad. ¿Hay alguna novedad hoy? ¿Esta, Julia? A menudo jugaba juegos que requerían destreza y fuerza, como el lanzamiento de cuchillos y la lucha de brazos, haciendo que todos disfrutaran y la quisieran. Desde el momento en que Julia llegó, todos rieron sin parar. Al ver a Julia sonreír, Ethan también quedó hipnotizado por su belleza. ¡Esa sonrisa es tan hermosa! Pero entonces, Ethan volvió rápidamente al estado de ánimo aburrido de antes, debido a este ambiente bullicioso. Ethan estaba perdido en sus pensamientos cuando, de repente, un hombre borracho le agarró por el hombro. Oye, hombre, vamos a divertirnos. De acuerdo, amigo. No fue hasta tarde que la taberna cerró y Julia se fue a casa. Por supuesto, Ethan seguía acechando a su presa. Julia giró hacia el callejón. Ethan también giró, pero de repente recibió un fuerte puñetazo de Julia. ¿Estás jugando al acosador? No, no. Soy el dios de la muerte. Eres la primera persona a la que tengo que llevar su alma al infierno. ¡Deja de bromear! ¡No estoy bromeando! ¿Puedes ver a este chico? ¿Es tu enamorado? ¡Es muy guapo! ¡Mentiroso! Al ver la fuerte reacción de Julia, Ethan encontró a Julia cada vez más interesante. Esta chica es testaruda, pero también muy interesante. De todos modos, este es mi primer beso. Debo hacerlo dulce y memorable. Haré que Julia me bese voluntariamente. Cuando ya era casi de día, el ruido del fuego del vecino despertó a Julia, quien rápidamente corrió a ayudar. El fuego es muy grande. ¿Cómo puedo apagarlo? De repente, del fuego, salió una mujer hermosa y poderosa. Era Hel, la diosa de la muerte, que se llevaba el alma del vecino. Tu primera presa tiene buena apariencia. Mi primera presa era desordenada y maloliente. ¡Buena suerte! La diosa de la muerte abrió una puerta mágica que arrastró el alma de su vecino al infierno. Julia lo presenció todo. Estaba sorprendida y asustada, así que se desmayó. Ella, ella, mi vecino. ¡Julia! A la mañana siguiente, Julia se despertó y se encontró con que seguía siendo fuerte. Estaba extremadamente feliz. Resultó ser solo un sueño. ¿Tú? ¿Por qué sigues aquí? Ya te lo he dicho. Soy el dios de la muerte. Debo llevarme tu alma como la diosa de la muerte, Hel, se llevó el alma de tu vecino esta mañana. No, no es cierto. Si no lo crees, mira estos cuernos. Todos los dioses de la muerte los tienen. Entonces es cierto. ¿Estoy a punto de perder mi vida? No puede ser. Por favor, perdóname. Todavía tengo mucho trabajo que hacer. No puedes huir del destino. Aunque no sea yo, el otro dios de la muerte lo hará. Separarán tu alma de tu cuerpo a toda costa. En su lugar, elige la muerte más suave para ti. Permíteme realizar el beso de la muerte contigo. Voy a perder mi vida. Por favor, acompáñame a comer mi última comida. Mira, no hemos tenido la oportunidad de hablar. Con la mesa llena de vino y carne, Julia e Ethan tuvieron la oportunidad de conversar. No he tenido la ocasión de saber tu nombre. Mi nombre es Ethan, el hijo de la parca. Probablemente no sepas quién es. Tu nombre es Julia, ¿verdad? Escuché a los ancianos en el bar llamarte así. Sí, así es. Durante la conversación, Julia habló con Ethan sobre su ciudad natal. ¿Eres de aquí? Vi que estabas muy cerca de la gente en el bar ese día. Yo nací en el campo pobre de Amby. Solo vine aquí para ganar dinero. Quiero mucho a mi ciudad natal. El lugar donde tengo una familia que siempre echaré de menos. Eso provocó la simpatía de Ethan por Julia. Él también habló de la nostalgia que sentía por su familia. También echo mucho de menos a mis padres. Mi padre es estricto, pero sé que me quiere mucho. Mirar a Julia ahora era diferente de la imagen temeraria que había conocido. Ethan la encontraba adorable y familiar. Aprovechando que Ethan se reía y hablaba, Julia le preguntó de repente por el beso de la muerte que había mencionado. Mencionaste el beso de la muerte. ¿Cómo ocurrirá? Te besaré, entonces perderás tu vida. Pero, pero este es mi primer beso, así que también quiero hacerlo cuando te ofrezcas. En cuanto terminó su frase, Ethan se desplomó sobre la mesa porque estaba demasiado borracho. Julia aprovechó esa oportunidad para huir de Ethan. Cuando Ethan recuperó la conciencia, Julia no estaba en ninguna parte. Él caminaba pensando en dónde podría haber ido. De repente, Ethan vio una foto de ella con su familia sobre la mesa. ¿Podría volver a su ciudad natal? Ethan trató de recordar lo que Julia le había dicho. ¡Ambi! Eso es, es Ambi. Debe haber ido allí. Ambi, pero ¿cómo puedo encontrar ese lugar? Bueno, está oscureciendo. Tengo que ir ahora o llegaré tarde. Ambi aún está lejos. ¡Adiós! ¡Daz mis saludos cuando llegues a Ambi! ¡Adiós! ¡Irá a Ambi! ¡Puedo seguirlo! En cuanto a Julia, después de un largo día en la carretera, decidió parar junto a un árbol para descansar. Debería descansar para recuperar fuerzas y continuar mañana. Julia contemplaba el hermoso cielo estrellado que tal vez no volvería a ver, cuando de repente, una alta figura negra apareció frente a ella. ¡Hel, la diosa de la muerte, la encontró! Sin embargo, Hel no vino a hacerle daño. ¡Tenemos que irnos! ¿Tú? ¿Qué me vas a hacer? No se trata de mí. Es eso. Julia vio al temible tigre y trató de huir, pero no esperaba que el camino que tenía por delante condujera a un acantilado. Ethan estaba soñando en el camión de paja aparcado bajo la carretera cuando oyó el grito. Inmediatamente se levantó para ver la sombra de Julia en el acantilado. ¡Julia! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayúdenme! Julia está en problemas. ¡Tengo que ayudarla! Pero si ese tigre puede atacar a Julia, ¿no habré terminado la misión? ¡Ya no necesitaré conseguir su alma! Arriba, Julia trató de protegerse. El tigre estaba a punto de saltar sobre ella cuando se topó con un peros puñetazo de Ethan. Ethan lo había derribado despiadadamente. ¿Estás bien? Estoy bien. El tigre fue golpeado por Ethan, pero no se rindió. Saltó para atacar a Ethan y Julia. Julia lo vio e inmediatamente ayudó a Ethan, pero desgraciadamente fue herida por las garras del tigre. Los tres perdieron el impulso y cayeron al precipicio. Afortunadamente, Ethan ayudó a Julia a salir volando del abismo. ¡Julia! ¡Tu hombro está herido! ¡Hel, la diosa de la muerte, fue testigo de todo lo que había hecho Ethan! Se enfrentó airadamente y le preguntó, ¡Ethan! ¿Sabes lo que estás haciendo? ¡No deberías salvarla porque si esto se prolonga demasiado, violarás la ley! Ethan, por favor dame más tiempo para cumplir mi último deseo. Cuando esté hecho, definitivamente dejaré que el destino lo disponga. Sé que mientras complete esta misión antes de 36 horas, no infringiré la ley. Estoy completamente seguro de que voy a asegurar este tiempo y ayudarla a cumplir su último deseo. La diosa de la muerte, Hel, no escuchó y decidió blandir sus garras demoníacas para atacar a Julia, pero Ethan consiguió apartar a Julia del camino. ¡Ethan! ¡He intentado aconsejarte! ¿Pero por qué sigues intentando salvarla? No deberías meterte en mis asuntos o no me culpes. Basado en tus extraños trucos, ¿también quieres pelear conmigo? ¡En tus sueños! ¡Acepta que estás derrotado! ¡Julia, corre! Al ver que huían Ethan y Julia, Hel lanzó sus garras demoníacas contra Julia. ¿Quieres correr? ¡No es tan fácil! Como si percibiera algo detrás de él, Ethan se dio la vuelta e inmediatamente tomó las garras del demonio que eran lanzadas a Julia. Esta vez, los dos no pudieron mantener el equilibrio, por lo que perdieron el impulso y cayeron por el precipicio. ¡Ahhh! ¿Podrían Ethan y Julia estar a salvo? ¿Qué seguirá haciendo Hel para atacar a Julia? ¡Quédate con War Fairy Tales para esperar el próximo capítulo!